Dos menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en Cali desde el pasado 3 de agosto fueron rescatados por las autoridades de Buenaventura. Las víctimas al parecer estaban siendo obligadas a ser parte de una estructura criminal. Así fue como la madre de los dos jóvenes de 15 y 17 años recibió la llamada que tanto esperaba. Era la policía notificándole sobre la liberación. ¿Usted lo estaba buscando? Sí, señor. Sí, señora. Ya los tenemos acá. Están bien. Nosotros al momento, el procedimiento que vamos a hacer con ellos es que nos vamos a dejar a disposición de bienestar familiar para que les restablezcan los derechos. Para que, si puede, para que se dirija directamente para acá, para Buenaventura. Según informó el comandante de la policía de Buenaventura, los menores llegaron a la ciudad bajo la promesa de recibir un empleo. Sin embargo, terminaron siendo reclutados por la banda criminal Los Chotas para cometer diferentes delitos. Se recibió la información, se iniciaron las labores de supervisión y control con asocio de la policía judicial, de la policía de infancia y adolescencia, por supuesto de los grupos especiales, y se logra la ubicación de estos menores. Los menores recuperados recibieron atención médica y ya se encuentran junto a su familia. Entre tanto, las autoridades no descartan que esa estructura criminal tenga en su poder a otros menores de edad de diferentes regiones del país.